No pidas más Que ya no sé llevarte No pidas más Que ya no vivo en mí ¿Quién pudiera La sombra robarte? ¿Quién pudiera Murirse de amor? No digas más No sé dar más No pidas más No pidas más Que llamo y nadie me abre No pidas más Que solo llueve en mí Es tan duro Tener Que te quieras Y esta sed No me aparta De ti No digas más No sé dar más No pidas más No pidas más No pidas más Que ya no sé Que ya no sé Que llevarte No pidas más No pidas más Que ya no vivo en mí No pidas más 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 No pidas más